¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal Cacería Extrema Les voy a hacer este intro desde mi trabajo, desde mi oficina, desde el camión Hicimos una cacería el fin de semana con Ever y Héctor y nos fue muy bien De la forma como estamos cazando Es que estuvimos espiando en dos lugares diferentes los puercos Ahora nos pasamos el rato en el campamento Y de ahí solamente estamos checando las cámaras que lleguen los puercos a los comederos Y vamos a dispararles De esa forma estamos cazando ahora y creo que nos está dando buenos resultados Así que estuvimos haciendo la cacería en los dos clubs Al mismo tiempo estuvimos checando las cámaras Llegaba una foto de algún animal que había llegado a los comederos Y corríamos a hacerle disparo y así tuvimos un buen éxito Es que no los voy a aburrir con mucho Mejor chequen lo que pudimos grabar Y Héctor no pudo grabar su primer disparo bien Y porque también no llevaba la memoria Pero aquí les dejo la fotito de los puercos que iba buscando Héctor Saludos raza Pero en la segunda parte porque en la segunda parte también hay acción Así es que los dejo con las imágenes ¡Suscríbete! 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 ya cayó, cuántos fueron cuántos cayeron, dos vamos a levantarlos vamos a ver, grabaste ya pegó el teléfono se cayó y luego no ves que no trae la memoria no, no traigo la memoria vamos a verlos no hay memoria pero lo bueno es que cayó, está la carne y te agarraste los dos en tiro o qué esto se está volviendo bien criminal sí, pues ya está vamos a es el pintito está bonito hay mucha mosca se los echó de un tiro bien pegado ese vamos pues vamos porque si no se van a mosquear hay que empezar a limpiar tan bonita un doblete ahí, bien rápido no Héctor pensaba estrenar el crossbow pero no lo estrenó está lejos está lejos para que aprendan muchos que no saben no las nuevas generaciones que están empezando límpialo como si fuera para ti límpialo como si fuera para ti el puerco no mata pero como es bueno para limpiarlo no que no mata pero como es bueno para limpiarlo uno tiene que tener una profesión y la de él es esa pues sí, porque él sabía que ahora lo estaban llegando pues sí, estaban monitoreados de hace semanas estos no, pero no habían estado llegando no no, ayer sí ya está la carne señores en la hialera también abrazadito bueno señores el Héctor le va a poner la memoria ya que no traeba hace rato hace rato no traeba y hay que grabar el disparo para mostrarles un disparo ahí está ahí está acaba de llegar un puerco a ver muéstranme la foto acaba de llegar un puerco ahorita miren señores ahí se ve ahorita le vamos a ir a hacer tiro es ahorita mismo va a hacerle tiro ever costal de sal a ver si mata ahí ¿Vamos allá? En la calle ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En el correo? Aquí está, era Aquí está ¿Dónde está? Hijo ¿Dónde está? ¿No te tiraste ahorita? ¡Hey! 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 Dice Héctor que no le fallaste el segundo tiro ¿Ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De levantarlo? Echarlo a la basura Que no se puede dar la vuelta este muchacho que estamos reducidos el espacio Andamos en la delincuencia con el Ever La luz está apagada Le voy a prender la luz Y que estamos en un lado Y que los cerdos llegan a un puente Y que vamos para el otro Y que nos han matado y llegan al otro Así estamos señora, de un lado a otro Que venimos a echar comida porque están llegando ahí Y ahorita ya la cámara que están llegando A ver, a ver la foto su par Ahorita vean 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 a lo que vamos ahorita Ahí están Ahí están Uno, andan dos Ahí son dos Vamos Así es que señores Si nos da tiempo Ahorita vamos tendidos Como bandidos Vamos a hacerles tiros Esperamos Bueno Vamos a tratar de asegurar Un mal a más Ya que tenemos mucha carne Ya Vamos a hacer el tiro Hector lleva el 270 No Tienes el aquí El Hector trae el 270 Yo traigo el 6.5 Cuando traigo el Hector El Hector El EBR El EBR El Hector El EBR El EBR El EBR Tienen Tienen y con qué le voy a tirar y Héctor que solo le dio tres tiros Héctor con tres tiros, ¿le soltaste los tres? si, dos están pegados el otro como se está yendo se está yendo ahí se va a levantar ahí, ahí si, si ahí lo dio guerra mira, le metimos despacito ahí está mira la pata, todavía le pegaste es mi favorito tiene un rosón, una pata hasta la oreja de agujerado mira mira ahí está por las espinas lo detuviste tantas espinas que hay aquí se le tuvo con la gente aquí hay que arriesgar querían puercos esto es lo único que no me gusta de esto ¿qué? matarlos se pierde de vista ¿qué? lo que sea , ¿qué? no, eso es lo que sea que sea Gracias por ver el video.